En dirección de Preciado, 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 aquí le gana 1, 2, Preciado, gol! Gol! Preciado, 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 la magia de Preciado, gol a la derecha, gol! El pecoso quería que se termine. Con pivoteo y todo peligro, el remate abajo, gol, gol, Preciado, gol, viene para Fran Faura que viene al área, viene para los Santos, el remate Preciado y el empate Preciado, golazo, gol! Gol, gol! Gol! Candelo y el primero, Candelo y el primero, Preciado, gol, García, gol! André Felipe Roa, el pase para Preciado, Preciado y el primero, Preciado y el primero, gol, gol! Gol! Todo bien, Preciado, Preciado, arriba y gol, Preciado, Preciado, está! Gol! Gol! Preciado, la va empregando a Harold Preciado, que jugada, Preciado en el área, aquí puede ser, enganchó al marco, gol! 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 Del deporte y vocal, y cali, 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 cali! Que sale esa fuerza, pasa fuerza, mente para Preciado, Preciado para gol, Preciado para gol, Preciado para gol, Preciado para gol! 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 para una escuela, a la carga, preciado, le pega al arco, arriba está... ¡Gol! ¡Gol! Atención, lindo pase de Mojica, cabezazo al marco... ¡Corazón! Descaro el preciado, ya se ha probado, preciado, ¡Gol! ¡Gol! Atención aquí con Delivelto, Delivelto que centra, ¡y para preciado, cabezazo, gol nítido! ¡Nítido, clarito, gol! ¡Gol! ¡Gol! La que hace el Cali, aquí Zambuesa, ¡y para preciado, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!